Esta idea nace por los jóvenes, lo que queremos es ayudar a los jóvenes, darles una oportunidad que puedan desarrollar su potencial, poderles dar estudios, buena alimentación, para que ellos puedan cumplir sus sueños, que ese es el objetivo final, poder ser ese canal para ellos, para que ellos puedan llegar a ser personas de bien y porque no futbolistas profesionales. La ayuda va paralela a la competencia también. Claro, sabemos que para que ellos puedan triunfar en el fútbol necesitan competir, entonces si no compiten es casi imposible que puedan llegar a ser jugadores profesionales, entonces queremos hacer las cosas bien, por esa línea, soy futbolista, entonces conozco un poco el camino y por eso quiero guiarlos a ellos, jóvenes, y ayudarlos a eso, a cumplir sus sueños. Va a ser desde los 14, 13 años hasta los 18 y la idea es que en un futuro poder tener jóvenes de 11, 12 años hasta los 18, todo va a ir paso a paso y esperamos, vamos a ir a los pueblos a buscar jóvenes que quieran ser jugadores, que quieran esa oportunidad y los vamos a traer a la ciudad y les vamos a dar todo lo necesario para que ellos puedan desarrollarse y no perderse en cosas que no son buenas para ellos. El proyecto es ambicioso, se comienza con Liga Mayor, pero con la posibilidad obviamente de ir ascendiendo. Claro, ese es el camino, todos van paso a paso, pero aquí lo que se busca es ayudar a más jóvenes y si estando en segunda división se puede ayudar a muchos más jóvenes, pues vamos a hacerlo. Si se busca la posibilidad de hacer alianzas, ya sea con el equipo de primera división o por qué no en un futuro que las Panteras puedan estar en primera división para poder ayudar a muchos más jóvenes, pues se va a buscar. Sabemos que no es fácil, pero con el apoyo de muchas personas creo que se puede lograr el objetivo. ¿Cuándo es el debut de Panteras? El domingo debuta el equipo aquí en el Patria Maratón.